Justo en la transitada calle Alcalde Julio Fajardo, nos encontramos con la empresa Matchpoint. Una empresa que ofrece toda una serie de servicios, inmobiliaria incluida. Matchpoint. Alcalde Julio Fajardo, número uno. Yo soy una empresa de empresas grandes. Yo vengo de una, en este caso, dos últimos 11 años de una promotora americana que desarrollaba proyectos de lujo y después de estar, una empresa que ha sufrido en su carne, nunca mejor dicho, lo más gordo de la crisis y ha quebrado. Y después de estar durante aproximadamente 8, 7, 8 meses pensando en el paro, pensando qué podía hacer con, yo tenía buen paro, tenía buenos recursos, decía qué podía hacer en esta crisis porque en tan mal está el empleo, decidí lo que creo que es el futuro para mucha gente que es el autoempleo. Pensé en autofinanciar y todo el tema del paro que me quedaba, pedí una serie de subvenciones, empecé a enterarme cómo funcionaba todo y una cosa que siempre he tenido ahí en el fondo que era instalarme por mi cuenta, pues pensé que era el mejor momento. Y además pensé en cuál era el negocio que montaba. Yo vengo de un sector crítico, por no decir que está prácticamente terminal y entonces era muy difícil reincorporar toda mi experiencia de los últimos años en un negocio con vías de futuro. Y entonces pensando y diciendo qué podemos hacer, qué se puede hacer, qué vías podemos conectar, pensé en que el tema de la intermediación era un filón para la negociación. Pero no solamente en el tema inmobiliario, sino en el tema inmobiliario, en el tema de eventos, que para mí es un filón que creo que es el futuro, es la organización de eventos de todo tipo, desde el evento social y personal hasta el familiar más íntimo de una boda, una expedida soltero. Y luego lo que de manera natural también se supone, es decir, el tema inmobiliario, alquilar y comprar y vender casas, tiene por sí una serie de añadidos o de inercias en el tema de servicios, de reformas, de abaniles, etc. Y entonces siempre había pensado en cómo lo podíamos hacer. Hola, buenos días. Están grabando, están grabando. Bueno, pues más, entonces tú lo que has intentado, por lo que me estás comentando, es que no solamente la crisis se paralice, sino que sea una posibilidad de salir adelante. Sí, no. Es un momento de oportunidades también, como suelen decir. Diego, yo te digo una cosa, yo llevo a los últimos 18 años o 16 años trabajando en grandes empresas y me había burlesado completamente. Los últimos 12, en concreto, estaba una empresa grande, había entrado en esa dinámica de empresa con millones de departamentos, con horarios relativamente flexibles, con tarjetas de gastos. Y había entrado en la dinámica en la que, aun ganando dinero y estando en una posición muy sana y muy estable, realmente te falta un poquito de motivación. Yo creo que las crisis, como decía Einstein, normalmente las crisis suelen ser dramáticas cuando no sabes reponerlas o sobreponerte a ellas. Y yo creo que, en mi caso, yo soy de actitud natural, yo soy muy optimista y muy positivo, por naturaleza, entonces no iba a ser menos ahora. Esa situación para mí ha sido un revulsivo y un detonante de poder conseguir hacer realmente algo que me apasiona. Ahora, el problema es que estoy descubriendo las verdades y realidades del autónomo. Bueno, pero también es verdad que el ser autónomo para ti es una oportunidad de realistarte tú personalmente, ser protagonista de tu vida. A nivel personal creo que es un reto interesante, tanto por mi edad como por mi experiencia laboral anterior. Yo llevo prácticamente trabajando desde los 18 años. Para mí es un reto personal que me apasiona. Y por el tema profesional creo que es el momento. Esta es una empresa, nosotros estamos construyendo lo que esperamos sea el embrión de una empresa con potencial, es decir, tenemos cuatro áreas fundamentales de negocio, inmobiliario... Eso es lo que te gustaría que me comentaras realmente, un poquito, que me describa un panorama así muy claro, muy corto... Digo, esta empresa seguramente hace cinco años hubiera sido un error, porque tendía cuando... En épocas de opulencia y de bonanza, la especialización en los productos es lo que realmente prima un poquito. En tiempos de crisis ahora mismo nosotros hacemos absolutamente todo. Lo que necesitamos es que el cliente nos ceda su confianza. En el momento en que nos cede o nos presta su confianza, mientras... Pues nosotros nos encargamos absolutamente todo. Da igual en cualquier sector o en cualquier necesidad. O sea, si por el momento no la cubrimos, no te preocupes que lo haremos. Por ejemplo, el tema inmobiliario. Compra, venta y alquiler. Básicamente tenemos una cartera no muy extensa, porque nuestra intención es convertirnos en lo que se llama un agente proactivo. Es decir, tú me dices tu necesidad y yo me encargo de buscártela. No solamente entre lo que nosotros tenemos, sino entre toda la oferta que hay en el mercado actual. Para eso tenemos una serie de acuerdos con todas las agencias locales con las que tenemos muy buena relación. Y en el que el propio situación de mercado te obliga mucho, muchas veces, a ese tipo de alianzas de compartir. Entonces... Eso voy a llamar la competencia, no competencia, sino competencia de cooperación realmente entre las empresas. Y más en un mercado como es el tema inmobiliario, donde la competencia ha sido tan brutal y tan pirata en algunos casos, y ha dado ese bajón tan espectacular. Ahora mismo lo que interesa es... Hay mucho stock, hay mucho stock de viviendas para vender y lo difícil es el cliente. Nosotros creemos que nuestro principal fuerte, precisamente, es la consecución de los clientes y luego el mantenimiento de los clientes. Para eso les damos ese servicio integral. Pero tú has dicho que ese servicio, tú has dicho una palabra que es clave para el éxito realmente de tu trabajo. Es conseguir la confianza. Sí. Entonces, uno de nuestros trabajos, de nuestros objetivos realmente aquí en este canal, es precisamente no hacer una publicidad estandarizada o institucionalizada, sino precisamente mostrar a la gente, a tus clientes, a las personas que día a día están en las muñecas, quién es Goodbank, personalmente. No sé lo que hay detrás de la oficina inmobiliaria, sino que hay una persona muy concreta y con unos intereses de eso, de ganarse la confianza de la gente para que... Sí, yo personalmente, para mí, históricamente, la empatía tanto con los clientes como con los proveedores y con las agencias, una de las patas, es decir, de lo que es Match Point es el tema de las relaciones públicas. Para nosotros, creo que en el contacto humano se basa el éxito de los negocios, es decir, tanto da igual el tipo de negocio que sea, es decir, si no, todos los negocios tienen que tener claro bases principales. Tienes un producto, tienes un objetivo que es un cliente y hay que conseguir que el producto sea lo siguiente interesante para que el cliente lo compre o lo pague o lo reciba. Entonces, eso funciona en todos los parámetros, en tu tienda, en tu negocio o en el de cámara, es decir, él necesita tener esa empatía con él para dar ese servicio. Claro. Yo creo que nosotros, como te decía, el tema de la inmobiliaria es una parte importante, el tema de los eventos es un filón principal que además se interrelaciona unos con otros, porque como habrá visto en la página nosotros tenemos un apartado solamente para los eventos, donde los invitados entran a un acceso privado, donde ven el desarrollo de su evento, las fotos de su evento, de toda la información particular y a la vez ven el resto de servicios. Es decir, nosotros, por ejemplo, perdón que ya te marque un poco el tema de los eventos, tenemos un servicio, por decirlo, una característica que es que cada evento que realizamos tiene una ficha personal, donde el organizador tiene una clave que se la cede a sus invitados. Los invitados entran en esa clave y ven todo el desarrollo, los menús, la distinción de las mesas, los horarios y además nosotros le añadimos que cualquier servicio que necesiten, desde alquiler de coches, reserva de hoteles, tú serás un facilitador, realmente. Sí, correcto, eso es la idea. Canguros, maquilladores, peluqueras, absolutamente cualquier tipo de servicio que requiere la realización de un evento, pre-evento, durante el evento y post-evento, nosotros nos encargamos de gestionarlo todo. Eso nos genera también mucho tráfico a la página que a la vez de mucha gente que viene a una boda de un amigo, pues a lo mejor resulta que se enamora de la muñeca que suele pasar en el momento que se conoce y ya nos pide alguien, pues igual nos pide, oye, pues me gustaría venir a pasar un fin de semana. Tenemos un localizador de ténis, tenemos reservas, tenemos agencias de viaje asociadas para reservar fines de semana, tenemos la posibilidad de poder alquilar apartamentos por semanas, por días, es decir, la idea es generar un tráfico entre los invitados, entre el resto de pilares de lo que es la empresa de Matchpoint, para que todo el mundo se interaccione. Nosotros lo que nos interesa son las personas, es el cliente como cliente y la persona que como cliente es. No sé si me explico. Es decir, cada cliente es una operación, es una venta o es un cliente, pero ese cliente tiene un mundo alrededor que nos interesa a nosotros llegar exactamente igual. Por eso nosotros mimamos tanto, entre comillas, a los clientes. Y por eso te preocupa de buscar eso, de conocer sus necesidades para tú buscar satisfacerlas totalmente. Correcto, además hacemos seguimiento de esa satisfacción, es decir, no solamente nos explican una necesidad y nosotros nos encargamos de buscar la solución, sino que después hacemos un seguimiento de que esa solución haya sido la adecuada y haya sido la que la haya conseguido. Lo que nosotros buscamos, que es nuestro verdadero esfuerzo, es la fidelización. Nosotros buscamos clientes que a partir del momento que empezamos a hacer trabajos para ellos, como nos está ocurriendo en el poquito espacio de tiempo que estamos abiertos, es que ya nos repiten y alquilan, ya mira, mira esto, te van encargando más trabajos. Es decir, cada cliente es una mina de otros negocios. Muy bien, perfecto. De todas formas, tiene que ser muy complejo la gestión de todo ese trabajo que me estás comentando, ¿no? Pues sí, sí lo es, sí lo es. Ya te digo que estoy conociendo los entresijos y los pros y los contras de lo que es el autónomo. Es decir, ahora mismo me gustaría que el día tuviera 30 horas en vez de 24 y me gustaría que la semana tuviera 9 días en vez de 7. Esperemos que llegue el momento en que solamente con 8 horas tenga suficiente tiempo para trabajar. Sí, hombre, ahora mismo lo que estamos haciendo es digerir todo lo que estamos, todo lo que en la avalancha que hemos tenido, porque nuestra previsión era ir un poquito más lento, la verdad. No esperábamos tal desbordamiento en el tema inmobiliario, ni en el tema servicios, ni en el tema de eventos. Ahora mismo estamos adecuándonos. Sabíamos que teníamos, o esa es nuestra esperanza, íbamos a tener un crecimiento gradual. Va un poco más acelerado y esto nos está desbordando un poquito, pero espero poder incorporar a alguien a trabajar con nosotros. Lo que pasa es más como el momento de despegue de un avión. Tú tienes muchas toneladas de acero y en el primer momento tienes que meter todos los motores a la máxima potencia para el momento de despegue. Entonces tú ahora mismo estás en el momento crítico y tienes que echarle más horas de las que tiene el día, como tú dices. Pero para conseguir alcanzar una altura de vuelo. Esto es como hablábamos el otro día, que es como las antiguas locomotoras estas de vapor del viejo oeste, que para ponerlas en marcha había que estar cargando durante dos horas de carga. Pero es más madera, más madera, más madera y no era suficiente. Pues exactamente estamos en la misma línea. Ahora no hay madera suficiente. En Almunicar por lo menos hay una empresa que está echando más madera a la caldera y que entre todos tenemos que empujarla. Yo creo que me animo a todo el mundo a que aquí, a ver, reflexionando y analizando y viendo... No hay pocos en el mercado de trabajo, lo que no se va a hacer es repetir negocios que a mi juicio ya están funcionando, porque repartir la poca demanda que hay ahora mismo para muchos sectores es creativo. Hay que innovar y ser creativo. Sí, yo creo que ahora mismo Almunicar tiene muchas posibilidades de futuro. Estamos en un momento de que a pesar de su historia, creo que estamos en un momento de resurgimiento, por así decirlo. Y creo que es el momento de que los almuñequeros, y no solamente los almuñequeros, la gente de fuera apueste por montar su negocio, o juntarse a buscar las posibilidades. Porque lo que está claro, digo, y perdón que me sea así, lo que nadie nos va a sacar las castañas al fuego.